¡Suscríbete al canal! 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 Wadi hablando del musical, porque nadie es mejor que Wadi para describir el musical. Wadi es Usnavi, Wadi es Benny, Wadi es Nina, Wadi es Abuela Claudia. Soy Vanessa y lo voy a demostrar. Yo creo que ese musical es muy lindo porque cuando tú lo vas a ver, tú te identificas con uno de los personajes y sobre todo es muy nuestro. Como tú preguntaste ahorita, la diferencia que tiene del de Broadway con el de nosotros es que ellos utilizan un 80% en inglés y un Ben de español. Y aquí lo hacemos a la inversa, ¿te entiendes? Hay que adaptarlos. Que hay que resaltar que nosotros somos la primera traducción autorizada por Lin-Manuel Miranda en español. Y supervisada. Y supervisada. Hay que decir que el autor de In the Heights es el del gran Lin-Manuel Miranda. ¡Hamilton! Que también es gran compositor de las canciones de Encanto. De Bruno. No se habla de Bruno. Bueno, sacamos a Bruno que es de Encanto, del musical de Hamilton también. Y la oruga que está nominada como canción a los... Es un genio. Es un genio. Y Javier, a diferencia de... Pero Guadis es el que sabe, pero te pregunto a ti que estás hablando. Del otro que se montó aquí hace unos años. ¡Cielo a la Tierra! Del cielo a la Tierra. Es otra cosa. ¿Para qué es que lo vio hace unos años? ¡Ay, ya yo lo viste! No, lo que pasa es que esta historia, cada vez que se cuenta, es maravillosa para nosotros mismos. Es un privilegio incluso hacer un solo ensayo que no tenga público para nosotros porque es como una experiencia nueva cada vez. ¿Qué elementos nuevos podrá ver el que ya lo vio y hace unos años si lo quiere volver a ver? Este es un montaje totalmente distinto al otro, inclusive distinto al de Broadway, pero con muy buen nivel de calidad. Sí, todo es en vivo. Eso es muy importante, porque yo no voy a un musical que estén doblando. Jamás. No voy. No, 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 no. Hay que recalcar eso, que en vivo hay 13 músicos en vivo. ¿Y no piensan adaptarlo como a Spotify o vender esos musicales? No pueden. No pueden. No, no se puede. Ni con los derechos. No, no, no. Los derechos son para una cosa. Exactamente. Ok, solo para ahora. Ya no se venden. Los derechos son... Los derechos son... Si está buena. La buena es la escuela. Si fuera un producto original. Ok, claro. Claro, claro, claro. Fue el cual tiene su musical, que sí es rentable para él hacer. Exacto. Pero lo que sí queremos vender a la gente es que nosotros estamos cerrando el capítulo ya de Indy Heights. No vuelve Indy Heights a República Dominicana, por lo menos con esta generación. Bueno, con esta generación ya sí la cerramos. En Nueva York es muy difícil, así que váyanlo a ver. Entonces le cantamos. ¡Celeo! ¡Celeo! ¡Oh, my God! ¡Wow! ¡Wow! ¡Gracias! ¡No lo soplen! No, no lo hagas. Déjalo, pido el deseo. Ya que se apague solo. Yo no voy a querer un incendio aquí. Son 34 años. Nada, un niño, un niño. Gracias, gracias. Muchos, muchos años más de éxito, de armonía familiar, de sueños realizados, de mucha salud. Y que sigas construyendo, haciendo historia con tu trabajo para que algún día puedan decir, yo conocía a Javier Grullón. Es uno de los más grandes actores. Cuidados, es grande. Bueno, ¿a partir de cuándo? Rápido, rápido. 3 y 4 de marzo. Sala principal del Teatro Nacional. Compre sus boletas por UEPA Ticket y cómprela ya porque se están vendiendo, huyendo. La mía, la mía, guárdamela. Hacemos una pausa y cuando regresemos terminamos con un número de Inde Heights. ¿Cuál será? Sí, cuando la zona baja. Cuando cae el sol. El sol cae. Sí, romántico entre J.J. y Díaz. Al volver, no se lo pierdan.